La salsa y dentro de ella el formato de charanga hace parte de nuestro sentir cotidiano. Por eso, bienvenidos a Salsa de la Plaza, un evento de la ciudadanía en cabeza del IPCC. Bueno, estos espacios son importantísimos para que la gente se exprese y disfrute del arte. Estamos contentos, disfrutando, es un evento multicultural donde viene gente de todos los barrios. Súper, súper espectacular. ¡Gracias!